El patronato provincial vivió un proceso de transición que permitió que Cisa Huamán, presidenta de la institución, conozca si las campañas médicas y sociales han tenido resultados en estos últimos siete años. Bueno, son dos semanas que hemos venido trabajando en esta transición, pero primero, como siempre digo, hay que hacer un diagnóstico y una evaluación de los años anteriores. Hemos tratado de esclarecer cuáles han sido las acciones, los objetivos y las metas que se han cumplido y cuáles las que se han quedado un poco rezagadas y el por qué. Hemos visto un amplio despliegue justamente y un amplio alcance que ha tenido nuestra unidad móvil médica, que es de la Yiguaira. El patronato actualmente ofrece varios servicios médicos como odontología, ginecología, incluso brindan un acompañamiento médico al paciente dentro de las parroquias. Dentro del centro médico manejamos una base de datos que también la estuvimos estudiando, porque siempre es bueno medir, ¿no? Lo que no se mide, pues no podemos alcanzar ciertos objetivos o no podemos hacer mejoras. En ese caso tenemos alrededor de 9 mil personas con historias clínicas que vienen, igual con el apoyo del centro médico y de los precios que nosotros manejamos, también acuden a nosotros. Sabemos que hay muchos otros patronatos también que colaboran de esta manera. Nosotros ofrecemos también servicios como fisioterapia, ophthalmología, ginecología. Aseguró que la crisis sanitaria ha golpeado fuertemente a varios sectores del país y varios patronatos a nivel provincial cerraron, pero en Cotopaxi los servicios no han parado. Es importante también reconocer el valor de las trabajadoras sociales que en este momento de pandemia y post-COVID o también en el transcurso de estos dos años hemos vivido, ha aumentado las necesidades de la población en alimentación, en salud y muchas veces por temas de empleo ha subido el tema del desempleo. La desnutrición es uno de los fenómenos sociales latentes de nuestra provincia y Cizahuamán manifestó que se encuentra trabajando en convenios para su erradicación. Para Marca TV, Solange Mateu.